Le voy a decir a ChatGPT que me crea un equipo y a un entrenador para hacer un modo carrera en FIFA Hola, soy Vainamas, creador de contenido de FIFA Modo Carrera Necesito que me crees un equipo en segunda división de España y me digas el entrenador y la historia del club A ver que nos dice ChatGPT Vamos a ver, ahí está creando cosas, ahí pone que está creando cositas Hola Vainamas, cuánto gusto crear un equipo en segunda división de España junto con su entrenador y una breve historia del club Aquí tienes la información Club Deportivo Real Ciudad Vale, vale, vamos a poner Club Deportivo Ciudad Real que es una provincia de aquí de España, vale Porque si no entonces esto tiene lío, así que vamos a crear el Club Deportivo Ciudad Real Entrenador Javier Moreno, historia del club El Club Deportivo Ciudad Real fue fundado en 1927 en la ciudad de Ciudad Real Entonces claro, Real Ciudad, el club, ah bueno, vale O sea, sabe que es en Ciudad Real, pero podríamos poner Club Deportivo Real Ciudad y ya está Fue fundado en 1927 en la ciudad de Ciudad Real España Durante sus primeros años el club compitió en ligas locales y regionales Construyendo una sólida base de aficionados y un legado futbolístico en la región En la década de 1960 el equipo experimentó un periodo de éxito Ascendiendo a la segunda división española por primera vez en su historia Durante esta etapa el club fue conocido por su estilo de juego ofensivo y su afición apasionada Que llenaba el estadio en cada partido en casa A lo largo de los años el Club Deportivo Real Ciudad ha tenido altibajos en su desempeño Pasando por varias temporadas en la segunda y tercera división española Sin embargo, los últimos años el club ha experimentado una revitalización Gracias a una nueva directiva y una gestión financiera sólida Bajo la dirección del actual entrenador Javier Moreno El equipo ha demostrado un enfoque táctico, disciplinado y una mentalidad ganadora Con un enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos Y la contratación estratégica de jugadores experimentados El Club Deportivo Real Ciudad ha logrado mantenerse en la segunda división Y aspira a ascender a la primera división en un futuro cercano El Estadio Dirt Club, conocido como Estadio Ciudad Real Es un lugar emblemático de la ciudad Y puede albergar a más de 15.000 espectadores En cada partido en casa la afición del Club Deportivo Real Ciudad Crea un ambiente inigualable Animando apasionadamente a su equipo Y creando una atmósfera desafiante para los equipos visitantes El club tiene una gran base de seguidores leales en la ciudad de Ciudad Real Y sus alrededores, los colores tradicionales del equipo Son el rojo y el blanco que representan la pasión Y el espíritu, luchador del club Espero que esta información sea útil para tu contenido de FIFA Modo Carrera Si necesitas más detalles o alguna otra información No dudes en preguntar, buena suerte con tu proyecto Pues joder, la verdad que ChatGPT nos ha sacado un vídeo de puta madre Así que vamos a crear al Club Deportivo Ciudad Real Con el entrenador Javier Moreno Y por cierto suscríbete que joder, yo creo que este vídeo mola bastante Pues ya tenemos las equipaciones del equipo Tenemos el escudo seleccionado ya ahí con la corona del Real Ciudad Y por supuesto el estadio de Ciudad Real Esta va a ser la plantilla Le vamos a poner 3 años y medio Ya sabéis que el objetivo es intentar buscar jugadores jóvenes Pero también basándose pues un poquito En un fútbol de búsqueda también de jugadores experimentados Para lograr ese ascenso a primera división Entonces la plantilla no va a ser muy joven Sino simplemente va a ser joven Le vamos a poner 5 millones O sea de momento no vamos a empezar con mucho 5 millones simplemente pues para que podamos contratar Algunos jugadores de juveniles, etc Expectativas de la directiva gigante del fútbol No Club pequeño Sí O sea realmente es un club pequeño Vale, entonces es lo que tenemos que intentar buscar Vamos a continuar Esta es la plantilla, perfecto Vale, pues tampoco hay mucho más que donde elegir Dificultad definitiva siempre Vamos chicos, modo carrera Dentro modo carrera Al nuevo entrenador Javier Moreno llega al Ciudad Real Para, no perdona, al Real Ciudad Para subir la primera división Y convertirlo en uno de los mejores equipos de la historia de fútbol español Cierto, si quieres camisetas como esta o como las que tengo Ahí detrás las tienes todas en PROJERSEYSHOP Y con el código descuento BYNAMAS Tienes un descuentazo Que va a permitir que tengas las camisetas encima baratísimas PROJERSEYSHOP Código descuento BYNAMAS Espectacular Pues señores, esta es la plantilla del Club Deportivo Ciudad Real Ya sabéis que tenemos 5 millones para hacer traspasos En cuanto a la cantera se refiere La verdad que tenemos un mierdón de cantera Madre mía tío Vale, pues vamos allá con los fichajes de esta primera temporada Vamos a ver como atajamos el tema de la cantera Y a ver que tal quedamos La verdad que la plantilla no está mal Tenemos aquí a Aguirre que tiene 75 de media Que es el mejor jugador de la plantilla Igual podríamos intentar venderle Y sacar algo de pastita por él Para fichar pues otros jugadores Ya iremos viendo Ya iremos viendo a ver Que cositas hacemos Pero de momento es de lo primero que se me ocurre Este hombre tiene 24 años Y este 28 OK, Mackay La verdad que este Real Ciudad Empieza muy muy fuerte El primer fichaje va a ser Radamel Falcao García Posiblemente uno de mis jugadores favoritos Desde que yo soy el Atleti Y creo que Radamel Falcao en Atleti Pues fue un prime Y además es que yo no he visto jugador Igual que él O sea, he visto una barbar... Evidentemente Messi, Ronaldo, ¿no? Pero Falcao en el Atleti Era un auténtico máquina Entonces, entre Rojiblanco En el Real Ciudad Radamel Falcao García Y bueno, la verdad que Nos han desarbonado bastante el equipo, ¿vale? Porque hemos cedido a Morales Hemos vendido a Aguirre Sí que es verdad que esos millones Pues nos han venido muy muy bien Nos han pagado la cláusula Por ejemplo de Lino Costa De López Hemos podido fichar a Radamel Falcao Que quieras que no Pues nos va a venir de locos Porque es que si no entonces Se nos complicaba este modo carrera Hemos cedido a Gil Hemos cedido a Hernández Hemos fichado a Bernabé Ojito, dirían Bernabé Que se parece a Benihu O sea, es que no sé Qué hace Benihu en el FIFA La verdad es increíble Hemos fichado a Jeremy Sarmiento Ecuatoriano Un saludo a toda mi gente de Ecuador Cesión de Jiménez Cesión de Diarra Hemos fichado al señor Montoya Por aquí Hemos vendido a Sison Co Porque nos ha pagado la cláusula En el último momento Y así es como se queda la plantilla Hemos fichado a Santi Comezaña Que este tío la verdad Que es muy muy bueno Tenemos a Sarmiento Por la banda izquierda Y luego tenemos a Fibre Por la banda derecha ¿Vale? Entonces, así es como se queda Un poquito la plantilla Para esta temporada Del Real Ciudad Tenemos que tirar de cantera Porque la verdad Que tenemos una plantilla Algo corta Vamos a ver Cómo solventamos los problemas En portería tenemos problemas ¿Vale? A ver si saliera Y tuviésemos suerte Algún portero Y básicamente Pues así es como Como hemos modificado Un poquito La plantilla De cara A esta primera temporada Y bueno chicos Así es ahora mismo Como va un poquito La plantilla De juveniles ¿Vale? Nos vendieron A un jugador Bueno, nos vendieron Nos pagaron la cláusula De un jugador Y bueno Pues hemos podido Profundizar un poquito más En lo que viene a ser La cantera Porque hemos fichado Un ojeador De 5 y 5 Y nos vamos a ir A la temporada A ver cómo ha ido Porque posiciones Hemos quedado Decimos sextos Yo más o menos Me lo podía intentar oler Vamos a ver la plantilla Cómo va Madre mía Tú El portero No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Este es unidad No sé quién Madre de Dios Estamos fastidiados Estamos fastidiados Estadísticas del equipo Falcao 21 goles La verdad que no va la cosa Como esperábamos Jeremy Sarmiento Lo hemos convertido A extremo izquierdo O sea que tenemos Un buen extremo izquierdo Ya para tiempo Vale Tenemos por aquí A Barrios Tenemos por aquí A Xavier García Comezaña Que subió Tres puntitos de media Gutiérrez 74 de media Montoya 73 Bueno, bueno, bueno No está mal Baira 77 Ruiz 65 Xavi Caballero Tenemos a Ritz Guerra Vale Pues necesitamos porteros Vamos a ver la temporada Que viene Cómo va la cosa Empezamos la segunda temporada Y lo que vamos a hacer Pues es mandar a Cristian Costa Vale Lo vamos a mandar A África Venga va Lo vamos a mandar a África Me da igual Antes estábamos con gana Vamos a mandarlo a Costa de Marfil Nueve meses Corpulento Vale Corpulento Y a este hombre Le vamos a mandar A España Y que nos saque Cualquier jugador Estamos buscando Una buena cantera Estamos intentando Tener una buena base De jugadores Vamos a ver Tenemos por aquí A Hernández Delantero centro Que ha vuelto De cesión Bueno, tenemos una plantilla Ya un poquito más seria Lo que pasa es que No tenemos portero Vale Porque Rojas Si no me equivoco Se pira O sea que Vamos a ver Esto cómo queda Vamos a ver cómo queda esto Tenemos 16 millones Para fichar Que no está nada mal Segunda temporada Del Real Ciudad Y bueno Esta temporada Sobre todo También nos han quitado Muchos jugadores Han pagado muchas cláusulas Entonces por ejemplo Hemos vendido dos MCOs Hemos fichado a Pacheco Porque necesitamos un portero Hemos fichado un central joven Como es un Malia Kulibaly Que además tiene la cara hecha Hemos vendido a Gutiérrez Porque él se ha querido ir Igual Le observamos Espera un momento Añadir Y está haciendo traspasos Para en un futuro Volver a repescarle No sería mala Hemos cedido a Muñoz Porque tiene buen potencial Y creemos que puede ser El futuro de este De este equipo De este Real Ciudad Hemos vendido a Jiménez Hemos cedido a Pia Hemos cedido a Diarra Hemos fichado a Cristian Tello Que vuelve a España Hemos fichado alguna estrellita Así Que ya pues Le pilla un poco de mayor Ya sabéis que pues Un poco la intención Que nos dijo ChatGPT Es que este equipo Fichaba jugadores Pues un poquito más Veteranos ¿No? Entonces hemos fichado También a Alejandro Pozuelo Que estaba en agentes libres Vuelve a España Llega a Ciudad Real Llega al Real Ciudad Y así es como queda La plantilla Para esta temporada ¿No? Como veis tenemos a Hernández Que es un jugador Que venía con el equipo Y que tiene un buen potencial Así es como queda Para esta segunda temporada No sé si ascenderemos Yo creo que con esta plantilla No Pero de cara A ver no Así no es como queda Perdón eh Perdón perdón Así no es como quedaría eh Así no es como quedaría Ya que aquí va Pozuelo Vale aquí va Pozuelo Eso es Perfecto Ahora sí Ahora sí está ya todo Correcto Pues señores Hemos quedado en posiciones De playoffs Así que vamos a simular A ver hasta final de junio ¿Qué es lo que ocurre? A ver si hay ascenso Empatamos contra el Levante Ganamos el segundo Vamos a ver contra el Girona Ah perdemos uno a tres Nada para casa No se manda el Girona para casa Otro año será De momento este año No tenía mala pinta Quiero saber como hemos quedado Exactamente A ver en la liga Como hemos quedado En la liga Smart Bank Hemos quedado cuartos Cuidado eh Cuidado con el Real Ciudad Porque Porque cuidadito eh Vamos a ver el menú De la plantilla A ver como tenemos esto Tenemos por aquí A Félix Muñoz Que ha subido seis puntos Muy bien eh Félix Muñoz la verdad Eh Xavi Hernández Ha subido más cinco Cuidado con Xavi Hernández Pero bueno Xavi Pero bueno Luego Cristian Tello 74 Navarro 65 Ha subido cuatro puntitos Me imagino que por la lesión de Tello Pues ha tenido que jugar más partidos Sarmiento Animal 78 de media Pozuelo 45 partidos 10 goles Nuevas asistencias Bernabé 75 Ya tenemos un equipo Joder con Mesaña Chaval Joder con Mesaña 83 de media Vamos a ver por aquí Ibañez 69 Tenemos a Montoya 73 Eh Kuli Balí No está mal No está nada mal esto eh Tercera temporada Y tenemos 22 millones Para hacer fichaje Este yo ha bajado mucho de media Así que nos vamos a centrar En buscar un extremo derecho A ver que canterano tenemos por aquí A lo mejor que pudiera ser Eh Bueno Ficharlo Bueno Hostia Tenemos un lateral izquierdo Eh Cuidado con este Subimos el primer equipo Venga va subimos el primer equipo A este también le vamos a subir el primer equipo Pues de más De más canteranos En este mercado transferibles Pues hemos vendido a García Hemos cedido a López Hemos fichado a Nianzu Porque es verdad que ya necesitábamos Pues meter algún central así Un poquito más top Hemos cedido a Andui Luego Lucas Moura Estaba en agentes libres 32 años El Last Dance En el Real Ciudad Fútbol Club Luego Eh bueno Realmente Con Mesaña Pues 40 y Hostia que dice Se ha bugueado esto 87 de media A ver nos ha llegado una oferta muy interesante Se ha bugueado Se ha tenido que buguear 100% 47 millones Nos han ofrecido por Comesaña Luego yo he fichado a Alan Varela Vale Eh Procedente del Gendt Pero bueno Ya sabéis que es argentino De Boca Juniors Tiene la cara hecha Hemos cedido a Muñoz otra vez Hemos fichado a Imanó Lateral izquierdo Hemos cedido a Vidal Hemos cedido a Basileif Hemos cedido a Jiménez Hemos cedido a Escobar Ruiz Hemos cedido muchísimos jugadores Pues con la intención de que Pues vayan cogiendo un poquito más De ritmo De media Etcétera Y yo creo que con este equipo Podríamos ir directamente A Primera División No sé vosotros El Balón de Oro este año Se lo ha llevado Haaland Y nosotros En el segundo jueves de diciembre O sea decir El 15 Estamos Primeros en la Liga A ver si ascendemos Pues en la tercera temporada Hemos quedado segundos Por detrás de los Asuna Así que ascendemos A Primera División Vamos a ver la plantilla Pozuelo 79 Se ha caído Lucas Moura ha bajado también Ojito Pacheco Que ha subido Más dos Le queda un mes de contrato Nada Vamos a intentar Buscar aquí un portor Igual fichamos a ese Cantrano que se quiso Y recordáis 32 goles 3 asistencias De Xavi Hernández Cuidado con Xavi Que ha venido para Para quedarse Cuidadito Pozuelo Bueno se ha quedado el hombre ahí Fabricio Jiménez Bueno 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 Hay jugadores muy top Vale Nianzu más 4 Kulibali más 4 Que ha pasado con los centrales Tío Es que solamente teníamos dos Eh pues no estaría mal Kulibali y Nianzu Y luego buscamos así Un poco más a los suplentes Y Marol más 4 Ya estamos en primera división Y tenemos 43 millones Para hacer fichajes Que no es moco de pavo En este mercado de fichajes Hemos fichado a Novoa Vale que le hemos cambiado De medio derecho Delantero centro Y ha subido un puntito de media O sea que bastante bien Hemos fichado a Toti Gómez Para ser nuestro central titular Hemos vendido a Ibáñez Hemos fichado a Rey en B Para tener un poco más de refuerzos En defensa Hemos cedido a Diarra Hemos cedido a Hernández A Barrios A Martínez A Varela A Ruiz A Andui A Muñoz A Vidal Y hemos fichado también A Beinhant Lateral derecho Argentino Procedente del Tottenham Hotspur Y ahora vimos Si es como tenemos La plantilla para buscar Primero de todo La permanencia En la liga Y que no se nos complique Porque el Real Ha llegado para quedarse Hemos terminado la temporada Y no hemos acabado Nada mal Porque hemos quedado Octavos La liga no ha ganado El Atlético de Madrid Nos hemos quedado Si A 4 puntos del Betis A 10 puntos del Valencia A 10 puntos del Sevilla Bueno Significa Joder Pues para ser nuestro primer año En primera división No está nada mal La verdad Vamos a ver Como va la plantilla Tenemos por aquí Alonso Falta un extremo ¿No? Vean Virlal Canderano Estoy 100% convencido Se va Bernabé al Wolfsburgo Gratis Y a Castro Nos lo han pillado Por 45 millones Tenemos 66 millones Para hacer fichajes Vale Y nuestro Medio centro Se ha ido Pero bueno Tenemos a este Andby Tenemos también a Cuevas Que puede ser el titular De hecho tiene más pinta De medio centro Que Andby Es que Andby Andby es Muy MCO No tiene mala pinta Vamos a ver Que reforzamos Yo lo tengo clarísimo Con esos millones Un extremo izquierdo Casi 100% Pues los fichajes Que hemos hecho Ha sido el changuito Ezequiel Ceballos Que viene como extremo derecho Le cabemos extremo izquierdo Para que juegue la banda izquierda Pacheco Que se va al FC Barcelona Por 5 millones Hemos fichado gratis A Figueroa Que es el rey en de Messi Casi al 100% Vale Tiene una aceleración De velocidad de 99% Ya Medio centro Cuevas Vendido al Unión Berlín Cesión de A R&B Al Asmona Hemos cedido El resultado Porque creo que tenemos Buen equipo Puede ser Que sea también Un poco Porque los jugadores Suplentes Pues no son Lo mejor Sarmiento No ha rendido Bueno Se han juntado Muchas cosas Se han juntado Muchas situaciones Changuito Ceballos 10 goles 5 asistencia Bastante bien La verdad Pero en general En líneas generales El equipo no ha rendido Como se esperaba Vale No estamos Al nivel esperado Pero bueno Volveremos Volveremos Ya estamos en la sexta temporada Tenemos 65 millones Ahí hemos empezado con 73 Pero claro Ahora no va a contar Algunos jugadores Etcétera A ver Cositas que yo veo Necesarias Fichar Quizá un portero Vale Porque David Egea No está en su mejor momento Así que quizá un portero Un centrocampista Si encontramos un centrocampista Bueno Ficharlo Pues sí No estaría mal Y bueno señores Ya hemos hecho Los fichajes De esta temporada Y como veis Hemos vendido a Varela Hemos fichado a Gutiérrez El portero Que fue nuestro canterano Con 80 de media Procedente del Stou City Por DGEA Más 5 millones Gabriel Que viene Llega Por Teo Gómez Vale No Teo No acuerdo como era Bueno 40 millones Y el central que teníamos Llega con 86 de media Bastante espectacular La verdad Hemos vendido a Hernández Hemos vendido a Olivera Hemos cedido a Apiá Hemos cedido a López Hemos fichado a Estupiñán Y hemos fichado a Álvaro Fernández Porque Álvaro Fernández Creo que puede ser Un grandísimo centrocampista Entonces le vamos a cambiar A centrocampista Y probaremos a ver Que tal va Así es como queda la plantilla Yo es que Pienso que es un plantillón Pero yo que sé Y a ver como me explicáis Porque con el equipo Que tenemos Hemos quedado décimos A ver 53 puntos Es verdad que no son pocos Pero hemos quedado décimos Tío Novoa 28 goles Tras asistencias Sarmiento 12 goles 13 asistencias O sea que es una buena media De goles y asistencias Ezequiel Ceballos 84 goles O sea 84 de media 28 goles y asistencias No sé Creo que tenemos Muy buen equipo Porque fijaos Encima Álvaro Valera Ha subido también bastante Hemos quedado décimos Tenemos 124 millones Yo sobre todo Lo que creo que debemos Trabajar esta temporada Es en buscar Eh Buenos suplentes Vale Creo que debemos de buscar Buenos suplentes Creo que nos puede faltar Un poco eso Vale Pero en principio El resto de cosas Puede estar Perfectamente cubiertas Garnacho Procedente del Manchester United Por 100 millones de euros 85 de media Al Real Ciudad Chicos Y ahí está Alejandro Garnacho Con Su nueva camiseta El escudo De su nuevo equipo Espectacular esto Eh En esta temporada Nos han fichado a Escobar Hemos vendido a Rivera Hemos cedido a Estrada Hemos fichado a Gertruda Lateral derecho Espectacular Hemos vendido a Apia Hemos vendido a Martínez Hemos vendido a Figueroa El rey en de Leo Messi Que bueno Se quería ir No estaba a gusto En este equipo Hemos vendido también a Weyand Claro para fichar a Gertruda Hemos cedido a López Hemos fichado gratis A este Luciano Rodríguez Con lo cual nos viene genial Hemos fichado por 100 millones Alejandro Garnachito Estremo izquierdo Ceballos Que se va por 55 millones Y Moncayola Que llega pues Sobre todo para ese rol De suplente Intentar cubrir Bastantes posiciones En el centro Del campo Así es como se nos va a quedar La plantilla Para esta temporada Fijaos con Jiménez Ahí Canterano Espectacular Ahí el titular Luego Gutiérrez Que también fue Canterano De portero Así que tenemos ahí Una combinación Bastante importante Pues de jugadores A lo mejor un poquito más Top Como puede ser Sarmiento Que se ha creado en el club Prácticamente Con Novoa Estupiñán Un poquito más Veterano Pero tenemos un grandísimo equipo Para intentar esta temporada Hacer cosas guays Señores Final de temporada Hemos quedado cuarto Nos hemos clasificado Para jugar la Champions Vamos a ver Novoa 20 goles 7 asistencias Sarmiento 11 Lleva tiempo ya Sarmiento Que como que no termina No termina De explotar Cuidado con Fabricio Que este es Canterano Cuidado que está Ahí un grandísimo nivel Pablo Vidal También lo es Álvaro Fernández Ahí muy buen rendimiento Moncayola Alan Varela 87 Gabriel 87 Coulibaly 79 Array Envío 81 Estupiñán Nianzou 84 Igual habría que fichar A los dos centrales De cara a la próxima temporada Puede ser Puede ser Y bueno Esta temporada ha sido un poco Pues para intentar Renovar el equipo Como veis Hemos vendido a Estupiñán A Nianzou Hemos fichado a Valde Como sustituto de Estupiñán Más joven Más rápido Más potencial Hemos vendido también A Gabriel Magallanes Vale Con el objetivo Pues de renovar También un poquito Los centrales Hemos fichado con AT Con 88 de media Y hemos fichado A Slaughterbeck Zurdito también Con 87 Así que yo creo Que hemos subido En líneas generales El nivel Yo creo que tenemos Un buen equipo Vale Un grandísimo equipo Y pues Vámonos Con todo A por la Champions Ojalá Y la ganemos La verdad Y la liga estaría Bastante guapa ganarla No os voy a engañar Y bueno señores Acabamos de terminar La temporada Hemos quedado Segundos Empatados Con el Real Madrid Vale A puntos Bueno a ver Joder Está bastante bien La verdad Para este Real Ciudad Y bueno La copa La hemos ganado Y en la Champions Yo te diría Que se nos ha congelado Un poco el pecho Hemos pasado primeros Bueno bastante bien La verdad Ahí hemos Ganado Leverkusen Y en cuartos de final Nos hagan el Manchester Que está en la final Que bueno Quieras que no Pues son cosas Que pueden ocurrir Vamos a ver Como va un poquito El equipo Vale Gutiérrez Que es el portero Cuidado Joder Hugo Novoa 40 goles 40 goles 11-16 De Sarmiento Garnacho 21 goles 7 asistencias Fabricio Jiménez 11 goles 3 asistencias Muy buen rendimiento La verdad Que la verdad Que sí Creo que hace falta Un suplente de Varela Creo que hace falta Un suplente de Varela Y prácticamente Tampoco habría Mucho más Que hacer En esta temporada Tenemos 322 Millonacos Vale Yo diría De fichar Un suplente de Varela Y un Centrocampista Top 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 Puede ser Posibilidades ¿No? En esta novena temporada Vamos con todo Así que hemos fichado A Pedri Por 200 millones Hemos fichado gratis A Miguel García Que yo supongo Que será el rey En de Casemiro Y hemos fichado A Santiago Jiménez Como delantero Centro Suplente Así que la plantilla Ahora mismo Pues tiene Una pinta De espectáculo Acabamos de terminar La temporada Como veis 88 puntos Campeones De Liga En Champions Creo que hemos fichado fuerte Porque no se ha eliminado El Bayern de Múnich En octavos de final O sea que sí Se ha fichado Muy bien La verdad Que hemos fichado Muy muy bien 31 goles 4 asistencias De Novoa Sarmiento 22 goles 15 asistencias 11 goles De Garnacho Ha estado lesionado Porque ha jugado 24 partidos solo Pues chicos Décima Y última temporada Para Ganar la Champions Vale La Liga ya la hemos ganado Con lo cual Solo tenemos Una oportunidad Para ganar La La ansiada Copa de Europa No te diría Que fichar La verdad Porque tenemos Un equipo muy bueno Los suplentes son muy buenos Y yo sinceramente No ficharía absolutamente nada O sea no ficharía absolutamente nada Igual un central Por tener un suplente Pero como mucho Pues ya hemos hecho el fichaje Que ha sido Palacios 24 añitos Y la verdad Que el tío pues 83 de media 1,96 de altura Yo creo Que es una buena incorporación Vale Ya tenemos lo que sería La plantilla Al completo Tampoco creo que Deberíamos de buscar Mucho más Porque la verdad Que está muy bien Deberíamos tener suficientes Para que este Real ciudad Creado por La inteligencia artificial Ganen a Champions Pues señores Hemos llegado Final de temporada Si Hemos Quedado segundos Pero 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 En la Champions Hemos llegado A la final Chicos Hemos eliminado En octavos Al Bayern Múnich Que le hemos dado la vuelta A lo que pasó El año pasado Hemos ganado la Juve Fácil 4-0 En seguid finales El FC Barcelona Nos ganaba 1-2 A la ida Pero a la vuelta Le metíamos un 3-0 Fresquísimo Y en la final Nos vamos a enfrentar Al Liverpool Pero es que además Vamos a ir con todo Me han pagado la cláusula De Sarmiento 200 No me lo puedo creer Me cago en la puta Tío Lo malo de la liga española Es esto Que cuando renuevas Contratos rápido Y tal Muchos No lo sé No tengo ni idea No me he fijado Antes No me he fijado Ahí está Nos va presionando Muy bien Vamos Jiménez Que golazo Chaval del Liverpool Tío Como están jugando Bro Imposible De verdad Vamos Garnachito Sí Sí Gol de Novoa Gol de Novoa Que empata La eliminatoria Empata La final De la Champions Sí 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 Buen desmarque De Jiménez Buen pase De Garnachito Qué bien Ay Qué gol Qué golazo Qué golazo De Novoa Qué buen pase Qué golazo Cómo lo ha abierto Cómo ha esperado el momento Fijaos Fijaos Mira, mira, mira Se mete Como que Novoa Se queda ahí Y la definición de Novoa Es un espectáculo Como que simplemente Y dentro Ahí está Qué grande Qué grande De Novoa Sí, señor Cuidado Vale, 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 vale Ganamos la Champions Ganamos la Champions Espero que te haya gustado Este vídeo Te dejo aquí otro Que te va a flipar Y A ver si quieres más vídeos De este estilo Suscríbete Deja un like Un saludo Y hasta la próxima Adiós